Es Modelo 91 Y le he puesto un audio Y también los asientos Y los cocos ¿Ese que me acuerdo es Hechizo? Sí, pero no es original, ¿verdad? Ah, ok Es una distancia Y trae escapes Ok, voy a grabarlo, gracias Oye, quiere que le ponga música pa' que bailes debajo la bebé Bebimos por debote, ya si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes debajo la bebé Bebimos por debote, ya si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailarte cerca Réal y ya cólete Y ya es el un mes Y ya es el 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 mes